El actual representante a la Cámara, José Ignacio Mesa, tramita un proyecto de ley para obligar a los terratenientes a reforestar. Es que les estamos diciendo, listo, ustedes tengan su ganadería, pero el 5% de su terreno debe ser reforestado. Y debe ser reforestado en especie nativa y debe ser reforestado donde hayan fuentes hídricas. El proyecto ya pasó dos debates en Cámara. Pero, ¿por qué no comercial? Precisamente para que no haya explotación y estemos permanentemente haciendo tala y estemos volviendo a deforestar en especie nativa. Entonces, vamos a proteger la especie nativa. José Ignacio Mesa aspira a repetir curul por cambio radical.